Este fin de semana el equipo femenino del Centro Deportivo Olmedo viajará al cuadrangular en el Coca en su segunda participación en el torneo nacional Serie B. Jessica Silva, defensa del club Llobambeño, habló del viaje a tierras amazónicas. Con las chicas estamos entrenando extremadamente las fallas que tenemos así, lo que son juegos, sobre todo resistencia físico por lo que ya que vamos a una zona donde no es la nuestra y tenemos que demostrar todo lo que sabemos. El año pasado el equipo de la Sultana tuvo su primera experiencia, por lo que conocen el desgaste físico que deberán hacer en el terreno de juego. Sí, la verdad hemos tenido el honor de jugar, nos fuimos a jugar el ascenso en Sucua, la verdad una zona caliente igual, las chicas súper competitivas igual que nosotros. Jessica se refirió al esfuerzo que hacen las jugadoras para afrontar este certamen. Existen madres de familia, existimos personas en mi caso como somos estudiantes, algunas dejan trabajos, los niños son importantes y nos dejamos bastantes cosas por estar aquí. En cambio la delantera Verónica Cabezas también se refirió al torneo que deberá enfrentar el ciclón femenino. Una emoción inmensa, bueno ya no somos novatas en este campeonato, estamos entrenando a full pulmón, ya pues preparando maleta estamos a un día nada más para irnos a jugar nuestro primer partido en el coca y muy agradecido con la dirigencia, con nuestro profesor. Sobre la conformación del equipo para esta temporada, dijo. La base cuenta de 25 chicas ahora en el momento, las compañeras antiguas somos las que vamos a jugar, las nuevas compañeras se han ido adaptando al ritmo de juego de nosotras. También mencionó el compromiso que tienen para este campeonato. Más que todo, más que una promesa es un compromiso entre todas las compañeras de jugar con IEC y con GALA para poner a nuestra provincia en los primeros lugares y así puede ascender a la Serie A que es el sueño de todo deportista. El torneo iniciará este viernes y culminará el domingo 10 de abril. El elenco almedino está en el grupo C con los clubes Deportivo Coca, Ñusta y Manchester. A la acción deportiva, Joaquín Quino y Aulema.